Lenteja. Lentil. Lentejas guisadas. Stood lentils. Stood lentils. Pimiento verde. Green pepper. Green pepper. Cebolla. Onion. Onion. Puerros. Leeks. Leeks. Zanahoria. Carrot. Carrot. Patata. Potato. Potato. Salsa de tomate casera. Homemade tomato sauce. Homemade tomato sauce. Aceite de oliva virgen extra. Seis cucharadas. Extra virgin olive oil. Six tablespoons. Extra virgin olive oil. Six tablespoons. Diente de ajo. Garlic clove. Garlic clove. Laurel. Laurel. Sal. Salt. Salt. Pimentón dulce. Uno cucharadita. Sweet paprika. One teaspoon. Sweet paprika. One teaspoon.